Vamos, es mi momento. Me estoy enfrentando a mí mismo. Me mato a mí mismo. ¡Alternix! ¡Ha caído! ¡Alternix se ha matado a sí mismo! ¡Se ha matado a sí mismo! Que pasa tarde, soy Brody. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Bravely Default. Estamos en Eternia, estamos en el capítulo 7. Al final dijimos que íbamos a intentar hacer alguna subtrama fuera de cámara, pero hemos pensado que no. Más que nada porque hemos estado investigando un poquito y resulta que nos vamos a encontrar bastantes encuentros, digamos, secundarias, pero conjuntas. Eso implica que vamos a enfrentar a enemigos poderosos en grupos de, no sé, creo que siempre de 3. Y vamos a obtener jugosas recompensas. Así que nada, he venido primero yo creo que un poquito pa' lo gordo. Me he venido pa' Eternia, porque según Ariel, aquí me voy a enfrentar a Brave, a Alternix y a quién más. Y a Kamizumi. Y a Kamizumi, así, del tirón. Sí, anestesia. Tienen un porrón de vida, eh. También te digo. Así que venga, vamos a, vamos a hacer, si podemos, vamos, somos capaces. Tenemos que ir aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque decía que tenía que ir para que a Delsa. Vale, la corredora... ja, 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 ja. Mira, es Grimau. ¿Vale? ¿Comandante? 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 ¿Comandante Kint? ¿Eso es Eria. Eneria, menudo cambio. Supongo que a tu edad, quince años son toda una vida. Vos estáis más cambiado que yo, comandante. Es un ropaje. No soy comandante de nada. Ya no. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Te has hecho daño, pequeña. Estoy bien. Gracias, señor desconocido. ¿De dónde es usted? Vengo de muy lejos. ¿Te extrañas mi aspecto? No. Es que hay un hombre que envía dinero para mis tratamientos desde un lugar muy lezano. Cuando lo he visto a usted, he pensado, me pregunto cómo será. No me digas. Bueno, sigue tu camino. Vale. ¡Adiós, señor desconocido! ¿Sabes a esa niña? No. Está mintiendo. Sí. La protegisteis al defender esta ciudad. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Vos como comandante y yo como oficial en práctica. También teníamos una sanadora en... ¡Ah! ¡Holly! ¡Holly! ¡Qué coincidencia! Soy Heria. ¿Y... ¿Sois vos comandante? ¡Cuánto tiempo, Holly! ¿Qué te trae por aquí? Creía que te habían enviado a Caldísla. Oh, Víctor me mandó a llamar, así que... ¿Víctor? Holly, ¿estáis él y tú todavía...? Qué va. De eso hace más de diez años. Dijo que me necesitaba para un experimento relacionado con ondas de magia blanca o algo así. Ah, pensaba que... Ya vale, de hablar de mí. ¿Cuál es tu excusa? Hasta donde yo sé, os habían enviado a tus hermanas y a ti a Florent. Ah, casi se me olvida. Tengo que entregarme un mensaje al Gran Mariscal. ¿A Templario? ¡Ey, Neria! ¡Edea! ¿Por qué has tardado tanto? Eh, ya hablaremos después de mi puntualidad. Escucha. Dile a la baba de tu hermana que no apunte a la fuente cuando entregue los... No, que no apunte... Que no me apunte a la frente cuando entregue los mensajes con flechas. Ah, sí. Lo siento. Bueno, ¿qué quieres? Y date prisa, que estoy aquí. Que esto para mí es un territorio enemigo. Ah, sí. Pero antes me gustaría que pasaras una pequeña prueba de habilidad. ¿Qué? Comandante Kint, Holly, me gustaría ver si tiene lo que hay que tener. Quizás podrías echarle una mano. Supongo que sí. No sé muy bien lo que pasa, pero parece divertido. Es que yo no tengo ni voto ni voto. Vale, parece ser que nos vamos a enfrentar a este grupito de tres. Yo creí que aquí nos íbamos a enfrentar a... Sí, lo que pensaba que están también en Eternia. Claro. Así que nada, primero tenemos nuestro primer combate a tres. Así. Así. Así, si anestesia. Pues nada, además me ha parecido raro. Ahí tenemos un poco, se supone que es la hija de Kint, la que hemos visto. O hijo. Sí. Todos aquí son un poquito afeminados también. Vale, yo creo que las primeras, 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 cuáles nos enfrentamos. ¿Matamos a Kint o matamos a la Valkiria? No lo sé. Va a estar complicado. No lo sé. Va a estar bastante complicado. Pero yo creo que podemos centrarnos primero, yo creo, en Kint. Y luego la Valkiria. Y por último la Maga Blanca. Vale. Vale. Sí, porque Kint era muy por culero, me acuerdo. Sí. Yo creo que sí, que mejor Kint primero y luego a... Vamos a intentar ir un poquito a saco de primeras, a ver si podemos cargarnos a Kint. Vale, venga. No sé, de todas maneras lo he visto como un poco forzado, ¿no? En plan, aparece ahí esta idea por ahí. Oye, que le digas a tu hermana que no me apunte flechas en la cabeza. ¿Cómo? Pero ¿cuándo te ha apuntado una flecha en la cabeza? Vamos a ver. Lo mismo es que estas están puestas de algún orden, estas secundarias, y no... Esta es de las penúltimas, que aparecen en la guía. Pero claro, no sé. Debería ser posible pasárselas en cualquier orden, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, estamos ahí dándole cera al Kint. ¿Cuánto tiene de vida? 15... 75.000. Bueno. Ala, ala, ala. Vale, la otra ha hecho salto. Lo que vamos a hacer es, ahora, habilidades, añies, vas a hacer... Magia blanca. A tesagrada, no. Valuarte. Rengabel, vas a hacer habilidades, magia blanca, cura plus plus a todos. Tú te vas a quedar en default, y tú te vas a quedar en default. Venga ya, que iba a curar a todos. Sí. Y encima le han robado turnos a... A añies. A añies. Todo lo que te dan ahí dices. Vale, 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 vale. Lo que tengo que mirar, eh... Venga, vamos a hacer... ¿Cómo se conseguía la... La ropa, digamos... Estándar de... Pluma de fénix. Rengabel. Y objetos. Poción X. Rengabel. Y esperando que Dea haga su efecto como siempre. Y ya va primero. Venga ya. Oh, muy bien. Vale. Pues nada. Pues venga, objetos a ti mismo, Rengabel. Pues ponte un... Mega poción X. Vale, tú te vas a hacer... Un default, y tú vas a hacer un default. Venga ya. Y me matan otra vez a Rengabel. Pobrecito. Venga. Venga, vamos a hacer un Lázaro Plus con Rengabel. Tú te vas a hacer objetos, poción X a ti mismo, Dea. Y objetos, poción X a ti mismo, Piz. Y encima me la han puesto con Mutis. Vale. Áñez tampoco puede hacer Lázaro Plus porque lo tiene puesto en Mutis. Muy bien. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. A ver qué podemos hacer. Además, tampoco puedes quitar Mutis con... Bueno, usa una hierba del Echo. Sí, claro. Eso sí. Pero va Echo a Áñez. Tú vas a hacer objeto. Mira, a ver si tengo Omni Elixir que hacía. ¿Recupera completamente el PS y PM del grupo? No. Pero no hay en plan Pluma de Fénix Plus o algo de eso, ¿no? En plan, utilizas Pluma de Fénix y recuperas toda la vida. No hay Omni Pluma de Fénix ni nada. Bueno, hasta Omni Elixir te recuperas... No, pero recupera completamente el PS y PM del grupo. Pues nada, Pluma de Fénix y lo que sea. Venga, intentarlo. Vamos e intentarlo. Venga. Objetos... Y a ver si sale esta vez. Venga, poción X a Ringabel. Pero... Teníamos que haber puesto un objeto anti Mutis, por dios. Me acuerdo yo era puñeteramente puñetero el... Es que teníamos que haber puesto un objeto anti Mutis, totalmente. Sí. Pues nada, venga. Vamos a poner... A ver si llego a poder hacer algo de habilidades. Venga, magia blanca. Voy a hacer un Brave, habilidades, magia blanca, cura plus plus. A todos. Habilidades, magia blanca, cura plus plus. A todos. Tú vas a hacer... Tú vas a hacer... Habilidades, magia blanca, cura plus plus. A todos. Tú vas a hacer... Idea, que le tienen con Mutis. Te vas a poner en default. Y tú también te vas a... Y tú vas a hacer... Y tú vas a hacer objetos. Vas a hacer hierba eco. A... Idea. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Ha hecho la habilidad secundaria de revivir a un aliado añés al morir. Menos mal. Porque es que si no... Aún así... Tela, eh. Es que me está dando la paliza a lo de no ser inmune a Mutis. Ya. A ver si consigues... Échale hierba del eco a... A ti. No, voy a hacer Brave. Y que esta habilidad de maestro espiritual le lanzas guardada a todos. Voy a hacer dos Braves. Voy a hacer habilidades, magia blanca. A Lázaro plus. A Áñez. Habilidades, magia blanca, cura plus plus. A todos. Y habilidades, magia blanca, esna plus. A todos. Vale. Tu vas a hacer un Brave, Brave, Brave. Habilidades, artesanada, desesperación. Contra Kind. Así con un poquito de suerte nos lo quitamos de encima. Y tu vas a hacer Brave, Brave, Brave. Vas a hacer especial, mandoble asesino contra Kind. Y luego habilidades artesanada, desesperación, desesperación, y desesperación, y desesperación, y desesperación. Y todo lo que sea. Yo sigo diciendo que si tienes el maestro espiritual de Tiff, si consigues quitarle Mutish, estaría muy bien. Por eso pues, esto es una plus ahora con Ringabel para curarle a todos. Sí. Mira. ¿Ves? ¿Qué pasa tarde? Soy Brody. Y yo Ariad. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Brave y Default. Estamos en Eternia, estamos en el capítulo 7. Al final dijimos que íbamos a intentar hacer alguna subtrama fuera de cámara, pero hemos pensado que no. Más que nada porque hemos estado investigando un poquito y resulta que nos vamos a encontrar bastantes encuentros, digamos, de secundarias, pero conjuntas. Eso implica que vamos a enfrentar, digamos, a enemigos poderosos en grupos de, no sé, creo que siempre de tres. Y vamos a obtener jugosas recompensas. Así que nada. He venido primero yo creo que un poquito pa' lo gordo. Me he venido pa' Eternia. Porque según Ariad, aquí me voy a enfrentar a Brave, a Alternis y a quien más. Y a Kamizumi. Y a Kamizumi, así, del tirón. Sí, anestesia. Tienen un porrón de vida, eh. Lo que te digo. Así que venga, vamos a, vamos a hacer, si podemos, vamos, somos capaces. Tenemos que ir aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque decía que tenía que ir aquí a la derecha. Vale, la corredora, jajajajaja, jaja, jaja, jaja. Mira, es Grimau. Vale. Comandante. Comandante Kintz. Comandante, comandante Kintz. Soy Heria. Has cambiado. Eneria, menudo cambio. Supongo que a tu edad, quince años son toda una vida. Vos estáis más cambiado que yo, comandante. Es un ropaje. He. No soy comandante de nada. Ya no. Yo. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. No. 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 Que no apunte a la frente cuando entregue los mensajes con flechas. Ah, sí, lo siento Bueno, ¿qué quieres? Y date prisa, que estoy aquí Que esto para mí es un territorio enemigo Ah, sí Pero antes me gustaría que pasaras una pequeña prueba de habilidad ¿Qué? Comandante Kint, Holly, me gustaría ver si tiene lo que hay que tener ¿Podrías echarme una mano? Supongo que sí No sé muy bien lo que pasa, pero parece divertido ¿Es que yo no tengo ni voz ni voto? ¿Primeras? ¿Y si podemos ver ni vas ni va a ser? ¿Caya hija de Kint? ¿La que hemos visto o hijo o...? Sí, creo que sí, que mejor que ir primero y luego a... Vamos a intentar ir un poquito a saco de primero, a ver si podemos cargarnos aquí. Vale, venga. No sé, de todas maneras lo he visto como un poco forzado, ¿no? En plan, aparece ahí esta idea por ahí. Oye, que le digas a tu hermana que no me apunte flechas en la cabeza. ¿Cómo? Pero cuando te apunta una flecha en la cabeza, vamos a ver. Lo mismo es que estas están puestas de algún orden. Estas secundarias y no... Esta es de las penúltimas, que aparecen en la guía. Pero claro, no sé. Debería ser posible pasárselas en cualquier orden, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Bueno, estamos ahí dándole cera al King. ¿Cuánto tiene de vida? 15... 75 mil. Bueno. Vale, la otra ha hecho salto. Empezar a... Vale, no. Lo que vamos a hacer es, ahora, habilidades, añis, vas a hacer... Magia blanca. Arte sagrada, no. Baluarte. Rengabel, vas a hacer habilidades, magia blanca, cura plus plus a todos. Tú te vas a quedar en default y tú te vas a quedar en default. Venga, ya, que iba a curar a todos. Sí. Y encima le han robado turnos a... A añes. A añes. Tócate la narices. Vale, 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 vale. Lo que tengo que mirar es... Venga, vamos a hacer... ¿Cómo se conseguía la ropa, digamos, estándar de... Pluma de Fénix, a Rengabel, y objetos, poción X, a Rengabel. Y esperando que Dea haga su efecto, como siempre, y ya va primero. ¡Venga ya! Pues muy bien. Vale. Pues nada. Pues venga, objetos a ti mismo, Rengabel. Pues ponte un mega poción X. Vale, tú te vas a hacer un default y tú vas a hacer un default. ¡Venga ya! Y me matan otra vez a Rengabel. ¡Besito! Venga, vamos a hacer un Lázaro Plus con Rengabel. Tú te vas a hacer objetos, poción X, a ti mismo, Dea. Y objetos, poción X, a ti mismo, Pid. Y encima me lo han puesto con Mutis. Vale. Añes, tampoco puede hacer Lázaro Plus porque lo tiene puesto en Mutis. Muy bien. Muy bien, gracias, gracias, gracias. A ver, ¿qué podemos hacer? Además, tampoco puedes quitar Mutis con... Bueno, usa una hierba del Echo. Sí, claro, eso sí. Hierba Echo a Añes. Tú vas a hacer objeto. Mira, a ver si tengo Omni-Elixir que hacía. ¿Recupera completamente el PS y PM del grupo? No. Pero no hay en plan Pluma de Fénix Plus o algo de eso, ¿no? En plan, utilizas Pluma de Fénix y recuperas toda la vida. No, no hay Omni-Pluma de Fénix. Bueno, hasta Omni-Elixir te recuperas. No, pero recupera completamente el PS y PM del grupo. Pues nada, Pluma de Fénix y lo que sea. Venga, intentarlo. Vamos e intentarlo. Venga, objetos. Y a ver si sale esta vez. Venga, poción X. Ah, Ringabel. Pero, teníamos que haber puesto un objeto antimutis, por Dios. Me acuerdo yo que era puñeteramente puñetero el... Es que teníamos que haber puesto un objeto antimutis, totalmente. Sí. Pues nada, venga, vamos a poner... A ver si llego a poder hacer algo de habilidades. Venga, magia blanca. Voy a hacer un Brave, a diades. Magia blanca. Cura Plus Plus. A todos. Avaliades. Magia blanca. Cura Plus Plus. A todos. Tú vas a hacer... Avaliades. Magia blanca. Cura Plus Plus. A todos. Tú vas a hacer... Idea que te tienen con Mutis. Te vas a poner en Default. Y tú también te vas a... Y tú vas a hacer... Objetos. Vas a hacer... Hierba Eco. A... Idea. Menos mal. Menos mal. Ha hecho la habilidad secundaria de revivir a un aliado Añez al morir. Menos mal. Porque es que si no... Aún así... Tela, eh. Es que me está dando la paliza lo de no ser inmune a Mutis. Ya. A ver si consigues... Dale... Échale hierba del eco a... A ti. No. Voy a hacer Brave. Y con su habilidad de maestro espiritual le lanzas guardada a todos. Voy a hacer dos Braves. Voy a hacer habilidades magia blanca. A Lázaro Plus. A Añez. Habilidades magia blanca cura Plus Plus a todos. Y habilidades magia blanca Esna Plus a todos. Vale. Tú vas a hacer un Brave Brave Brave. Habilidades artesarrada desesperación contra Kind. Así con un poquito de suerte nos lo quitamos de encima. Y tú vas a hacer Brave Brave Brave. Vas a hacer especial mandoble asesino contra Kind. Y luego habilidades artesarrada desesperación, desesperación y desesperación y desesperación y desesperación. Y todo lo que sea. Yo sigo diciendo que si tienes el maestro espiritual de Thief, si consigues quitarle Mutis, estaría muy bien. Por eso, pues, esto es una Plus ahora con Ringabel para curarle a todos. Sí. Mira. ¿Ves? Y con un poquito de esperanza de dejar aquí en plan... Me muero. Sí, has hecho bien. Has hecho bien. Vale. Tú vas a hacer ahora Brave. Vas a hacer habilidades magia blanca, cura plus plus a todos. Y vas a hacer habilidades artesarrada desesperación. Tú vas a hacer Brave 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 y vas a hacer habilidades artesarrada desesperación, 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 desesperación. Y artesarrada, desesperación, a Kind. Y muere de ya, Kind. Vamos. No debería, ¿no? Ahora. 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 Vale. Ahora Ineria ha saltado. Cuidadito que Ineria ha saltado, ¿eh? Un Valuarte ahora no vendría nada mal. Claro, pero es que ahí estamos en el tema de decir, habilidades artesarrada, Valuarte. Tú te pones en default y tú te pones en default. ¿Ha puesto Valuarte a tiempo? No. Sí, sí. Ha puesto Valuarte a tiempo. Bueno. Vale. Ha ido por Edea y lo hemos parado. Vale. Ahora vamos a enfrentarnos ya a Ineria. Ajá. Bien. Ya se os ha acabado el especial, por eso ya estaba hablando un poquito también, porque ya no nos iba a dar tiempo. Bien. Vamos a intentar hacer ahora Brave. Brave, Oriades artesarrada, desesperación, contenería que no se vaya a ningún lado. Y Brave, 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 Oriades artesarrada, desesperación. Porque era King el que estaba dando mucho por saco con el tema de Mutis. Sí, pero por lo demás ahora el resto ya no hace falta que estés usando guardada ni gran custodia ni nada. Claro. Es una guardada, yo creo, la que quita Mutis. Ahí está. Entonces podemos dedicarnos un poquito a darle hasta en el canal de identidad. Sí. Y además, mira, sigue a menos uno en Eria, así que no se vaya a ningún lado. Brave, Brave, Brave. Ok, Oriades artesarrada, desesperación, venga. Dándole toda la caña del mundo mundial. Más de lo mismo. Se ha puesto coraza. Qué asquerosa, pero bueno, tampoco lo ha afectado muchísimo con desesperación. Ah, no, que se ha puesto coraza a sí misma. Pero, si yo estaba atacando a Eria, ¿por qué estoy atacando ahora a la maga blanca? Porque al ponerse coraza a lo mejor la desesperación. No, 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 no. No, que no me habré fijado bien a la hora de apuntar. ¿Ves? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero me da igual, es la maga blanca. Es el cáncer aquí ahora mismo, en cuanto a ofensividad. Vale, ya se ha puesto lo de barriera espiritual, que le quitabas PM en vez de vida. Creo que era. Vale, así que vamos a coger aquí un especial. Vamos a coger mandoble asesino con Eria. ¿Pero le vas a usar magia de drenaje, le quitas PM o le quitas vida? No. No, Aspyr. Eso, Aspyr. La que quitaba PM. Da igual, no me haces ahora experimentos raros. Me cojo y voy, pero seguramente hagas lo que hagas y le quitarías PM. Lo que me gustaría saber es qué clase de PM tiene esta mujer. Va a tener 163, 200 y pico, ¿verdad? Porque tenía como... Así de uno le hemos quitado como 500, 700, 200, 900. O sea... Ha hecho salto. Vale, vamos a quedarnos en default. Y default. Le más debería quitar más de 1000. Vale, y vamos a intentar ir a saco paco. Que en él ya está a menos uno. Así no lo terminamos de matar. Bueno, ¿y qué premios podríamos conseguir con esta combinación? Pues déjame que... Uy, que... A ver... Con esta combinación de tres enemigos conseguimos un Eterturbo, hiperbranzaleses y magia de cristal. Si hubiéramos tenido la habilidad de ladrón, además podríamos haberle robado una túnica luminosa. Yo no sé exactamente qué hace, pero... El Eterturbo y perroazalete es una idea de cristal. Pues mira, podemos comprobar, porque no hemos encontrado en la guía oficial nada de... Porque es equipamiento de cristal, a ver si es competente o no. Mira, tiene que darle ya poco, porque la ha curado la maga blanca. Mira, mira, efectivamente. Ya simplemente es que ya salgo también contra ella. Eso sí. Ahora en cuanto pueda, creo que en el siguiente turno, ringa, voy a hacer una habilidad de magia blanca, voy a hacer un cura plus a todos. ¿Cuál es la que menos tiene? Tiene 65.000 de vida. Ya, pero aún así... Ya, eso no. Me gusta tener un margen de seguridad de por lo menos encima unos 2.000... 3.000 puntos de... No, 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 no. Me parece Gaguti, sí. Ahí está. Simplemente informo de que es la que menos vida tiene. Ya está. Me gustan las botas que lleva la maga blanca. Así ya está... Hasta casi arriba del todo. Es que es una maga blanca rujuliosa, recuerda. Mira lo que hizo en el capítulo 6. Sí, se hizo en el capítulo... Ah, es verdad. Yo no me acordaba. Que ha dejado... No, no, no. Menos mal que se lo he puesto ahí. Menos mal que se lo he puesto ahí. Venga, abrigales maga blanca, cura plus plus, hay idea. Y Tid, vas a hacer un... Break, break, break. Vas a ir a saco, Paco, por favor. Cárgate a Alternis. No necesitamos... Te lo suplicamos, por favor. ¡Mátalo! ¡Por favor! La, lo jodido... A ver, la buena noticia es que se ha empezado a utilizar diferencia es porque, en teoría, le falta poco. Sí, pero eso ahora mismo no me consuela en exceso porque me acaba de matar a Añez así con la diferencia, ¿sabes? Ya. Venga, venga, Ringabel, por favor, no mueras. Lazaro Plus, Añez, no mueras. Vale, tú vas a hacer ahora, eh, habilidades... No. Objeto. Objeto, vas a hacer poción X a ti mismo. Idea. Es que la putada de diferencia es que... Corre, 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 uff, 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 la faena de este de diferencia es que realmente es como si te lanzara un necro pero en vez de darte tres turnos para morirte con necro que te da como tres turnos hasta que te mueres y te dan tiempo a hacer cosas, no sé, a intentar contrarrestarlo de alguna manera y tal, aquí no. O sea, te pega tan leche que te mueres en un momento y es como si te hubieran lanzado un muerte pero súbita, o sea... Ah, sí, sin anestesia. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver si... Altenis, muérete, tío, muérete. Hala, venga. Bueno, por lo menos ha recuperado a... Además, la cosa es que tú cuando en otras circunstancias, en otros combates, tú más o menos puedes calcular, decir, bueno, a lo mejor con una leche que le den, por ejemplo, ahora a ti, dices, tenía poca vida, pues a lo mejor se lo cargan, voy a ir preparándome ya con un Lázaro para curarle. Increíble, o sea, increíble, o sea, menos mal que Áñez va con esa habilidad secundaria. Es una habilidad estupenda, ¿eh? El día que la pusiste, tuviste una revelación estupenda. Sí, sí, se me ha parecido algo, ¿no? Sí, sí, tuviste una idea, una idea maravillosa. Muérete, Altenis, muérete. Lo que te digo, este, como te hace 9000 de daño, en realidad tú puedes tener a tu personaje súper sano, con toda la vida, que te va a dar igual, o sea, no puedes prever cuál de tus personajes va a morir, ni no puedes echarle un Lázaro con antelación. ¿Cuánto decías que tenía? Este tiene 70, no, 90.000, porque ya voy a saco, ¿sabes? Ya me da igual, o sea, ya muérete, Altenis, o sea, eres la peste. Eres la peste. 90.000, sí. Vamos, vamos, es mi momento. Me estoy enfrentando a mí mismo, me mato a mí mismo. ¡Altenis! ¡Ey, ey, ey! ¡Ha caído! ¡Altenis se ha matado a sí mismo! Se ha matado a sí mismo. ¿No? O sea, ¿Tienes a ver el Sánchez? No, a fin y al cabo. Sí, sí, totalmente. es que estéis viendo este vídeo de primera, si no hayáis seguido todas las series, os acabo de hacer un mega spoiler, pero... Pero spoiler. Pero bueno, haber seguido la serie, ah, ah, haber visto las cosas desde el principio, que nosotros llevamos aquí ya dos meses con la serie. ¿Qué dos meses? ¿Cuánto? Llevamos un montón de cosas. Cuatro meses ya. Pero ya la cosa está a punto de terminar, porque ya va todo mucho más fluido. Vamos, estamos aquí haciendo esto en cámara. Porque piensa, piensa que realmente esto no lo hemos traído todos los días. No, las secundarias no las hemos traído. No, las secundarias no. O sea, directamente, este juego lo hemos traído tres veces en semana. y es larguito. Sí, sí. Ah, eso sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pero ya estamos cerca del final, porque estamos en el capítulo 7, nos quedaría terminar el 7, el 8, y ya el capítulo final final. El final alternativo, como sabéis, ya lo hemos pasado. Sí, lo hicimos en el capítulo anterior. Sí, en el capítulo anterior de esta serie, y en el anterior. O sea, en los dos capítulos anteriores, hemos estado haciendo el final alternativo. Y ya realmente nos queda nada. Porque esto realmente, las subtramas, hoy, pues porque hemos decidido traerlas en cámara, pues porque, bueno, no nos ha dado tiempo a hacerlas fuera de cámara. No, y porque, bueno, como hemos estado leyendo, merecían la pena por los premios. Y no decir... Porque nuestra intención inicial, yo os digo que era pasar de largo, ¿sabes? Pero, pero bueno, al final hemos dicho, pues vamos a pasárnoslas, así que al cabo son combates potentes y tal, y no pasa nada, porque las traigamos en cámara. Pero, nuestra intención directamente era ir a Saku con los jefes de los templos y ya está. ¿Cuánta vida tenía el Brae? Brae tenía 75.000. El Tamizumi 65.000. Vale. ¡Ah, qué mona! Oye, quiero conseguir la ropa chachi de Ringabelle y de... y de Tiz, que por lo visto se compra en Norende. ¿En Norende? Sí. En la tienda de... No, no sé qué tienda era. La tienda de... Bueno, a pesar que tenía que estar a nivel 11, eso sí, pero a esta altura creo que ya tenemos todas a nivel 11. Si hay ropa que tenemos comprada y que no podemos... o sea, desbloqueada y no podemos utilizar porque algo dice no debes recumplir los requisitos. ¿Cómo no debes cumplir los requisitos? Pero a ti me dice que hayas que tener ningún requisito. Sí, yo creo que sí. No, bueno, no pone que... bueno, no sé. Traje. No, simplemente dice que... ¡Ya está! Brave ha caído. ¡Eh! Guay, ya nos queda el más facilito. Venga. Dice que la túnica básica, por ejemplo, que es la de aprendices, cómo sale el espíritu Tiz en un primer momento. Vale. Eh... voy a empezar aquí a utilizar... evaluarte, porque este le conoce a tu enemigo, creo que cada vez que le hacías daño, él luego te devolvía todo lo que había recibido de daño. Venga, así que vamos a hacer... ¿Ves? Para evaluarte, menos mal. ¿Y este cuánto tenía de vida, decías? 65.000. A lo mejor no sé, a lo mejor es que tiene que estar la tienda de Norendra a nivel 11 para que puedas llevarlo, pero... Pero es que hay tantas tiendas. Mira un poco, la verdad. Ahora cuando acaba el combate lo miramos, no te preocupes. ¿Vale? Venga. ¿Cuánta vida decías que tenía el tío este? ¡Joder! Madre mía, pero dice que lo he hecho hace un minuto y medio. ¡Lo siento! 65.000. Pues... poco le va a quedar ya. ¿Lo he hecho como cuatro veces seguidas en cosa de cinco minutos? ¡Hala, hala! ¡Esto es en! ¡Uff! ¡Ah, todo lo puedo sacar, co idea! Pues sí, porque ahí me... Claro, ha recibido todo el daño que le han dado, que le han metido ahí, sin anestesia. Esto está muy bien, pero igual deberías tratar de... Vale, ahora vamos a hacer con Ringgabel habilidades, magia blanca, la Zero Plus, que estaba muy cheta esta magia. Sí, pero... también Ringgabel está prácticamente... O sea... ¡De igual! Si este ya está en las últimas, si es que... a mí ya da igual. Ya, deberías usar baluarte, porque se te ha caído en todos. No, está menos uno, voy a aprovechar. No me va a hacer auto-semi otra vez. Vale, y ahora que sí, voy a hacer aquí habilidades, artesalada, baluarte, y voy a hacer Brave 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 habilidades, artesalada, desesperación. Venga, méteme caña, sin compasión. Venga, idea. No la cargues de nuevo. Va que tú puedes, venga, guapa. ¡Vamos! Y encima está en menos dos el tío, así que esta es la tuya. Sí. ¡Cárgate a tu maestro! ¡Ay, madre mía! Esto es muy culebronero, ¿eh? Alternis se ha cargado a Alternis, esta se va a cargar a su maestro. ¿Ves? Míralo, míralo, muy culebron, muy... Ya ves, 999 puntos de trabajo, pero la gracia está en el premio que vamos a recibir, que es Yermo de Cristal, Excalibur, Maya de Cristal, Masamune, Armadura de Genji y Yermo de Genji. La Armadura de Genji y el Yermo de Genji también eran muy potentorros. O sea, pero era mejor la de Heike que la que teníamos comprada. Y guantes de Genji. Así que nada, otra subtrama acabada. Sí. Y... No esperaba menos de mi hija. Bueno, soy hija tuya y de mi madre, familia de Alternis y discípula del maestro Kamisami. Toma ya. Compañera de Aprendizaje de Ineria y camarada de la Vestal del Viento. Le debo lo que sea a mucha gente. Vuestras enseñanzas me han traído hasta aquí. Aunque a veces no estemos de acuerdo o incluso peleemos, pero todos esos puntos de vista contrapuestos son parte de mí. Me definen. Por eso... Por eso... No. No digas nada más. Sigue tu propio camino, pequeña. Hazlo y así saldrás adelante. Yo lo haré, padre. Te lo prometo. Lady Vestal. Lady Vestal. Ti y Ringabel. Mi hijo de otro mundo. Pongo a mi hija y el destino de nuestro mundo en vuestras manos. Hanz. Podéis contar conmigo. Con nosotros. ¿Dónde ha habido el maestro Kamisami y Alternis? Pues ahí están pasando frío. Maestro, espadatín. ¿A dónde vais? El camino de la espada es largo y misterioso. Como los viajes que esta lleva a realizar. Ya lo siento, chicos, si no coinciden mis voces, pero es que ya tengo tal jaleo mental de voces que ya no sé cuál le pongo a cuál. Esperad, por favor. Hay algo que debo pediros. ¿Me escucharéis? ¿Una petición? ¿Tuya? Al presencial de cerca vuestra imponente habilidad de combate he aprendido que aún me queda mucho por aprender. Si un asesino de vuestra calibre atacase al gran mariscal, no podría socorrerlo. Han sido la fuerza ensayada para proteger a mi señor de cualquiera que desee dañarlo. Por favor, maestro Kamizumi, quedaos con nosotros. Enseñadme el camino de la espada que solo vos conocéis. Eres más fuerte de lo que crees. Un hombre que protege aquello que ama es mucho más formidable que aquel que intenta arrebatarse. Ya posees la fuerza que dice, Oscar. Si fuese hacia Braith, espada en mano, me esperaría un combate terrible contigo a su lado. Maestro. La espada es para proteger, no para arrebatar. No olvidéis esto jamás. Si me disculpas, adiós. Gracias, maestro Spadachin. Atesoraré por siempre vuestras palabras. Bueno, las subtramas secundarias en este capítulo 7 tampoco me parecen muy allá. No, pero lo que sí me parece muy allá es el equipamiento que te llevas. Así que hemos conseguido un yelmo, ¿no? O sea, tierra de lamia y aquí yelmo de cristal. Vale, aquí perdemos. El yelmo no mejora mucho, la verdad. No, pero lo mismo por la tierra de lamia. Pero si vamos a otro, por ejemplo, con la gorra roja, lo mismo si ayuda. ¿Ves? Nos baja un pelín el ataque, un pelín, pero es que ganamos bastante defensa y defensa. y defensa mágica. Y yo creo que nos merece la pena. ¿Vale? ¿Y lo otro que habíamos conseguido, cuál era? Excalibur, que la tenemos. Excalibur, si además ya tienes Excalibur, yo creo para todos. Calice para todos. No, bueno, voy a ponerle Excalibur a Tid, que tengo aquí lengua iznia. Armadura Genji, Walter Genji, yelmo Genji, la masa Mune. No, pero yo debería ponerle a este Rey de la Noche. ¿Rey de la Noche? No. ¿Cómo se llamaba la que la que conseguías en Norinde? ¿Rey de la Noche? ¿Cuchilla de Sangre? Fue la última que conseguimos. No, Rey de la Noche. Tiene que ser Rey de la Noche porque hace 166. Sí, Rey de la Noche. Pues ya está. Y no hemos conseguido nada más, la armadura y la accesoria de Genji. La malla de cristal. Ah, y la malla de cristal. Vale, pues venga, equipo, vamos a pasar por ejemplo a ti. ¿Dónde está malla de cristal? Pues, mejora. La malla de cristal merece la pena ponérsela así. O sea, que está la malla. Ah, pero se la tendrás puesta a bien. Sí, a Áñez. A Áñez. Pues ya está, ya tenemos ahí un equipamiento bastante interesante. Ahora sí, ya sucede. Más mallas de cristal, a ver dónde las consigues. Pues consigues otra cargándote al Horde Rosso. Sí. Cómo no, el más complicado ha habido y por haber. Y ya. Pero bueno, no está mal. Eh, no, era idea. Idea, con la magia temporal podemos hacer lo de... Pero vete a curar, ¿no? Claro. Pero voy a salir primero aquí de la torre. vale, sí que estás en la torre. Perdón, pensaba que estabas en Eternia, no sé por qué. Vale, ahora sí que sí, salimos aquí por el lateral, vamos al al poblador y nos curamos. Claro. Lo que no hemos visto aún es nada de la conspiración esta que nos han comentado antes. Sí, no sé, es un poco extraño. Bueno, ya averiguaremos qué es lo que se supone que pasa, no sé. Abordamos el barco volador, vamos a curarnos y yo creo que ya podemos cortar el capítulo porque llevamos 43 minutos de vídeo y ya está bien. Es lo que tienen los combates duros que son largos. Pero bueno, no queríamos dejar de traeros esto porque decimos, joder, me dice realmente la pena. Todos los recompensas que te dan y bueno, quieras que no, son combates interesantes. Te enteras de algunas cositas como cuál era la hija de Kint, aunque no quiera reconocerlo. Lo del orgulloso padre que está Brae, de su hija y demás. Bueno, ya hemos guardado partidas. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comente y esas cosas que es gratis y me se agradece y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.